La organización periodística también publicó fotografías en las cuales se muestra a traficantes a plena luz del día atravesando por el campo del parque con los bultos de marihuana sobre la espalda. Las fotos fueron tomadas supuestamente por jóvenes de secundaria que estaban en el parque con sus familiares. Según el reportaje, un miembro del Ayuntamiento de la Ciudad de Laredo está pidiendo más recursos y vigilancia para el parque. Héctor Garza, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, dice que puede confirmar la autenticidad de las imágenes y que fueron tomadas hace no más de dos semanas. Básicamente es un grupo de hombres que cruzó la frontera de México-Estados Unidos y están cargando paquetes de marihuana y están cruzándose por un campo que es el parque de Father Magnaby. Garza dice que la Patrulla Fronteriza necesita ayuda de las otras agencias del orden público para poder detener a los narcotraficantes. Fronteriza tiene la responsabilidad de patrullar la frontera entre México y Estados Unidos. Sabemos que el parque de Father Magnaby es un parque de la Ciudad de Laredo. Sentimos que la responsabilidad llega en los hombros de la Ciudad de Laredo. Debido a la cercanía del parque al río Bravo, el cual sirve como barrera natural entre Estados Unidos y México, los narcotraficantes o mulas encuentran que es un lugar conveniente para sus actividades. Se mezclan con los visitantes del parque y suben sus bultos a los vehículos que los esperan en el estacionamiento, según el reporte de Breitbart. Garza enfatizó que los reportes que está recibiendo de otros agentes indican que este tipo de actividad ilícita sucede del diario y varias veces. Dice que les hace falta más personal. Dice que habrá una víctima inocente tarde o temprano si no se hace algo al respecto. Para Noticias Univision Laredo, yo soy Garna Mejía.